¡España unida, mamá será vencida! ¡España unida, mamá será vencida! En línea nacional que mide en el pueblo español, la que emanan todos los poderes del Estado. La Constitución se fundamenta en la insolubre unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. ¡Desde todos, toda España! ¡Desde todos, toda España! ¡Desde todos, toda España! ¡Desde todos! Exigimos a todas las instituciones democráticas que defiendan la legalidad democrática, que defiendan la Constitución y que utilicen todos los medios legales y constitucionales para parar ese golpe a la democracia, a la Constitución española y a la convivencia y a la unión de todos los españoles. ¡Gracias! 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 Gracias.